y bienvenidos a cocina con anita y huevos hemaús el día de hoy vamos a utilizar nuestros huevos hemaús en unas deliciosos brócolis gratinados saludables delicioso y lo más rico con huevos hemaús que es un huevo solo que mejor los ingredientes que necesitamos son dos huevos hemaús cocidos una taza de salsa bechamel dos lonchas de jamón 500 gramos de brócoli cocido queso al gusto sal y pimienta y comenzamos nuestra preparación en un molde para horno vamos a poner en la base una capa de salsa bechamel la vamos a esparcir por todo el fondo de nuestro molde y luego vamos a tomar nuestros brócolis les vamos a poner un jamón alrededor y los vamos a poner en nuestro molde armoniosamente así uno a uno en este punto le vamos a poner otro poquito de salsa bechamel a nuestros brócolis y vamos a poner nuestros protagonistas nuestros deliciosos huevos hemaús que es un huevo solo que mejor los cortamos en cuatro y se lo vamos a poner a nuestros brócolis recuerden que son huevos hemaús que es un huevo solo que mejor cuando los tengamos listos vamos a ponerle un poquito de salsa bechamel para que no se nos resequen mucho sal y pimienta y nuestro queso los vamos a llevar al horno hasta que estén gratinados o sea doraditos por encima y listos para servir y listos nuestros brócolis gratinados con huevos hemaús deliciosos super saludables y lo más rico con huevos hemaús que es un huevo solo que mejor recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales como arroba huevos hemaús suscribirse a su canal de youtube y seguirlos en instagram y facebook muchas gracias por acompañarme en esta receta tan rica con huevos hemaús y nos vemos en nuestra próxima receta aquí en cocina con anita y huevos hemaús buen provecho y 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